El sentarse demasiado, aun si se es físicamente activo, podría incrementar sus probabilidades de desarrollar diabetes. Se les pidió a casi 2,500 adultos que llevaran puestos un acelerómetro las 24 horas al día durante 8 días consecutivos. Los participantes con diabetes tipo 2 eran los más sedentarios, con hasta 26 minutos más al día de inactividad, al compararlos con los participantes con el metabolismo de la glucosa normal o disminuido. En general, cada hora adicional al día de inactividad se asoció con un incremento del 22% en el riesgo de diabetes tipo 2. Según los autores, estos hallazgos sugieren que el comportamiento sedentario podría jugar un papel significativo en el desarrollo de la enfermedad, independientemente de la actividad física de alta intensidad. Dicen que se deberían considerar estrategias para reducir el tiempo sedentario como parte de los programas de prevención de la diabetes. Con la información de Health Day TV, que puede mantener a tus seres queridos sanos, felices y enterados, soy la doctora Alisa de Vida y Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!